Solo el que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. Friedrich Nietzsche, entendiendo la creatividad como el proceso mental nacido de la imaginación y capaz de generar nuevas ideas a partir de una asociación ingeniosa y original de ideas y conceptos previamente conocidos, esta capacidad eminentemente humana es mucho más común de lo que creemos. Sin embargo, quienes se atreven a ejecutar, materializar y por ende liderar en su campo a través del proceso de transformación creativa una nueva forma de ejecutar determinada actividad es quien puede ser llamado un innovador. Y para transitar de la esfera de la creatividad a la innovación, debes cruzar el puente del coraje y la fe en ti mismo. Las Olimpiadas de México de 1968 fueron testigos el 20 de octubre, último día de los programados para el atletismo, en el Estadio Olímpico Universitario, de lo que marcó un antes y un después en la especialidad del salto de altura. Cuando Richard Douglas Fosbury, conocido como Dick Fosbury, estadounidense nacido el 6 de marzo de 1947 en Portland, Oregon, en ese momento con 21 años y estudiante de ingeniería, se atrevió a ejecutar en el evento más importante que pueda haber para un atleta una idea muy original, caracterizada por una perfecta combinación de simplicidad e ingenio, lo que pasó a ser conocido como el Fosbury Flop, fijando un nuevo récord olímpico de 2.24 metros. Antes de ese día, la ejecución del salto de altura se caracterizaba por abordar el listón de manera frontal, ejecutando la técnica del rodillo ventral boca abajo, cruzando el listón casi ahorcajadas. Esto permitía caer de pie o sentado sobre la dura arena. Fosbury realizó un recorrido curvo para terminar ejecutando al final el salto de espalda y de manera transversal, de forma que el centro de gravedad quedara por debajo del listón, lo que implica que se requiera menos potencia en el salto. A lo largo del recorrido, el cuerpo se va inclinando hasta el punto de experimentar una aceleración horizontal. A medida que se va acercando al listón en una trayectoria curva, al final, el penúltimo paso debe ser más corto para poder alcanzar un centro de gravedad bajo. Por último, la altura que alcance el atleta va a depender de la velocidad vertical lograda al momento de la batida. Los brazos se balancean hacia arriba durante el salto, extendiendo el brazo adelantado sobre la barra, y a medida que la pelvis pasa por encima, la parte inferior de las piernas se mantienen hacia abajo para arquear lo que más se pueda a la espalda. Lo que hizo que Fosbury marcara el inevitable punto de inflexión en esta disciplina es fruto de su búsqueda, por medio de la experimentación y el análisis, de una manera de pasar el listón exitosamente que se adaptara a su cuerpo, ante lo muy difícil que le resultaba aplicar la técnica dominante del momento. Esto a su vez coincidió de manera afortunada con la transición de las pistas de aterrizaje de arena a las de espuma, ya que ejecutar el Fosbury sobre la arena puede fácilmente lesionarte. Fosbury venía practicando tal técnica desde hacía 5 años antes de mostrarlo al mundo, a los 16 años como estudiante de secundaria. Su entrenador de la escuela dudaba de lo que estaba experimentando, y adivina qué, porque no era común, no era lo que hacía todo el mundo. Dentro de la mentalidad configurada de su instructor para seguir lo establecido, sin razonar cual manso borrego temeroso de siquiera pensar en algo que vaya en contra de lo establecido, no había cabida para la mentalidad creativa y muchísimo menos para la innovación. Y precisamente por ser diferente, se burlaban de él en su escuela por ejecutarla, hasta que rompió el récord de su escuela secundaria. Y luego alcanzó el segundo lugar en el campeonato estatal de escuelas secundarias de Oregon, con 1.97 metros. Las burlas cesaron. ¿Qué habría pasado si Dick Fosbury, en lugar de escuchar su propio llamado interior, obedecer lo que dictaba su razón y su lógica, su propio sentido común, su sensatez y su propia capacidad de análisis, hubiese callado todo lo que había dentro de sí para agradar a su entrenador de secundaria, o se hubiese dejado amedrentar por las burlas en su escuela a su estilo bastante raro y diferente? Se habría adaptado a lo predominante, a lo que dictaba la mayoría, que no por ser lo dominante, esto quiera decir ni por asomo que sea algo sensato o correcto. Habría logrado que dejaran de molestarlo en su búsqueda de su propio estilo, pero habría cesado de oír su propia voz para oírla de los demás. Y en consecuencia, jamás habría logrado la maravilla que logró. Un salto revolucionario que bien merecidamente lleva su nombre. Habría pasado toda su juventud frustrado por intentar una y otra vez adaptarse a un estilo que no era para él. Y muy probablemente habría tenido un desempeño muy deficiente en las olimpiadas, si es que hubiese logrado llegar a ellas. Valoremos en su justa medida el grado de valor que tuvo este muchacho de 21 años para atreverse a ejecutar en el evento más importante que puede existir en la vida de un atleta, un movimiento tan innovador, tan raro, tan extraño, si lo comparamos con lo que se ejecutaba en el momento. Y con el riesgo de que no le resultara y en consecuencia quedar mal. La inteligencia y la creatividad son mucho más frecuentes en los seres humanos de lo que creemos. Lo que distingue a los grandes pioneros es la innovación, atreverse, actuar y que pase lo que tenga que pasar. Me angustia la idea de tener mi inteligencia solo para mí, porque vale más dar que tener. Friedrich Nietzsche, vamos con todo, concéntrate en lo que eres y en lo que tienes, ataca la vida con todas tus fuerzas y no sientas autocompasión y lástima por ti mismo. Dale sentido a tu vida y ponte una misión y ataca. Recuerda Dick Fosbury, inspírate con su ejemplo. Gracias por ver el video.